Los cogió la noche, mijo, y ahora baila Sin argumentos y sin cruz y frijo ¿Quién les dijo que para sonar de acá Tengo que exagerar al hablar Como en el patrón del mal, ¿qué tal? Como si me hubieran más formas de informar Esta es la mía, la suya no la he podido encontrar Por estar detrás de los demás El triunfo ajeno se les volvió un fracaso personal Hagan cuentas y me cuentan cómo les va Nosotros somos cuatro, cinco con facetas Seis con el ASCAP, siete con su envidia Y por si sobre restar, resté su envidia Y al final, ¿qué queda? Yo ya protesté por lo que sé Que nunca va a cambiar Ya peleé, ya alegué, ya me creí radical Ahora soy libre con más de una década de rap Hago milagros, estrago, yo pego, lo amago No juego, lo hago y lo tío normal Yo no lloro, corroboro, que lo borro Esto es oro puro, es el cloro Yo tengo agresión, mis ojos puro Se ha visto muy temprano, pero igual llegase tarde Te coge la noche plena y te arde duro Hay props y peros, dicen ser pioneros Quizás fueron primeros, pero eso no quiere decir que es bueno Todavía no han crecido, están jugando bandoleros Pistoleros, cuando la verdad es que no son ni cero Lo que dicen se predice fácilmente en mi mente Analizo lo que es malo y lo que es bueno Y de repente, canalizo este análisis Hay crisis y parálisis El cáncer se expandió y metástasis Si no entiendes, se lo pinto Lo dibujo, lo escribo, lo repito Yo lo grito, como quiera, se lo explico Necesito que comprenda, esto no es un mito Solo cuatro genios en estereo y en equipo, ¿en serio? Cierrelo, no suena Póngase las pilas, es con hecho No promesas en la arena La pereza se les ha tomado el día Aquí no hay vacaciones por tu malas energías No creo que si es mi hora Sea pa' hacerles caso Pues por criticar los cogió la noche en falso Su humildad no lo soportó Que he cambiado, claro El lápiz y el borrador Remordimientos y la envidia de lo que han creado No acabaron de verse metidos en su pasado El tiempo me trajo de la mano a este lugar Acepto, no soy el cliente que se enfada pa' no pagar Bienvenida esencia, reenviar arroba la influencia Como es la sangre pa' la descendencia El de poco sacrificio Honestamente nunca ganará Al fin comprendes que el buscar la identidad Se le hizo tarde ese lecho Y de hecho yo sospecho que no han hecho Siembra hasta la fecha y esperan cosecha Su pecho es de cristal, su rabo de paja El tiempo se le va como se le van el bombo y la caja Cuatro más certeros Sea gay o hetero se lo traga entero Sarcasmus con los culeuleros Verdaderos raperos sin peros a la hora del mierdero Y no, nos va a promocionar el noticiero ¿Cuánto te debo ni un bolero? Yo solo quiero rapear Defiendo este lugar sincero y en ceros Ellos muerden anzuelos, luego los mueven con hilos Yo me corto el pelo y me dejo crecer el estilo Más vomito y más lo debilito Compito y mato a su rap bonito con un hito que los deja nulos Mi antojo llave es romper el cerrojo Aquí me alojo, mis ojos solo están rojos Usted ve con el culo Interrumpimos esta transmisión No culpes a los otros Sarcasmus con los obreros Raps sin peros Somos guerreros de otros tiempos Todos en la juega 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 Juega